El Consejo Deliberante de Capilla del Monte pone en vuestro conocimiento que la audiencia pública, prevista por ley para el tratamiento de la Ordenanza General de Presupuesto y Tarifaria para el año 2019, Municipalidad y Emos, se llevará a cabo el 17 de diciembre a partir de las 16 horas en la Sala Mueño. Se comunica además que los oradores de la misma podrán inscribirse el mismo día a partir de las 15 horas en la Secretaría del Consejo con su documento.